Si yo casco en un magnante con estampa de ese gran millonario Pregúntale cuánto gana engrupiendo a todos sus empleados Aparentan jerarquía, aparentan tener buena decencia Si los pones boca abajo de su bolso no caerán en la moneda Y se van de vacaciones y te dicen venir de Alcaribe Y se compran un traje y se sienten los hombres perfectos Soñando un sitio donde poner mañana su estatua Mientras tanto en su casa su señora se acuesta con el sodero Entonces, no, 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 no te hagas que bacán Música No, 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 no te hagas que bacán Música Música Y se sienten muy humildes, se sienten muy sacrificados Música Cultivando tomates en el pincho de la recoleta Música Y se visten de yogui y a la tarde van a pasear al centro Música Y a la noche rejuntan los videos que quedaron de ayer Música Música Y entonces, no, 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 no te hagas que bacán Música Y entonces, no, 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 no te hagas que bacán